¡Adiós! Que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Ay, pero la experiencia me enseñó Que en la guerra se quere en el amor Ay, pero la experiencia me enseñó Que en la guerra se quere en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada, corazón Que te deciré por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada, corazón Esta sí la es por último vez ¡Adiós! 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 Se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de evitar Al negro Guarras y a Ramón Y verán que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión 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 Muchas gracias Turbaco El aplauso para ustedes Muchas gracias Gracias por ver el video